Evangelio del Domingo, Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. En la comunidad de Mateo, como en otras comunidades eclesiales o comunidades humanas, siempre existe la tentación, el deseo de venganza, de volver al ojo por ojo, diente por diente. Y en la comunidad de Mateo no era esta la excepción. También existían peleas, rivalidades, producto de las miradas que tenían sobre quién es Dios, sobre cuál es la misión del Mesías, sobre el tema del poder, del servicio. Por eso, coloca el evangelista esta cuestión central, hasta dónde hay que perdonar. Y pone en boca de Pedro, el líder del grupo de los apóstoles, esta cuestión casuística. El Rabinato judío decía que a lo máximo había que perdonar hasta cuatro veces. Por eso Pedro le dice a Jesús si tenía que perdonar hasta siete veces, pensando que de esa manera se iba a acercar a las enseñanzas de Jesús. El Señor le va a responder setenta veces siete, es decir, siempre. El perdón es un signo de pertenencia a la comunidad del Cristo resucitado. Es la Iglesia la mediadora del perdón de Dios a los hombres. Y hoy más que nunca en nuestro país hace falta personas, sobre todo los cristianos, que puedan ofrecer el perdón, la reconciliación ante tanta división, deseo de venganza, rivalidades. Que el perdón, que es expresión del amor de Dios y del amor entre nosotros, sea el signo distintivo de los discípulos de Jesús. Y que podamos aportarle a nuestra patria un granito de arena para construir una patria de hermanos, donde haya justicia, igualdad e inclusión. Que tengan un feliz domingo, recuerden siempre, Diosito los ama y los bendice.